Junto con saludarles queridas y queridos estudiantes, me presento, mi nombre es Tatiana, soy su nueva profesora de artes. Les quiero contar sobre la evaluación formativa que se denomina fotografía artística para la asignatura de arte, plan diferenciado cuarto medio. La evaluación tiene un puntaje total de 18. Adjunto también la pauta de evaluación que ocuparé para, obviamente, colocar las notas correspondientes a cada uno de ustedes. Cuando de vuelta a clase me traigan la fotografía y ustedes la auto-evalúen y la co-evaluemos en grupo. Ya utilizo esos dos formatos de evaluación. Objetivos. Explorar la fotografía artística como lenguaje artístico. Desde su lenguaje propio, individual, que me imagino ya han ido adquiriendo a lo largo de estos años en enseñanza media. Y es diverso, ¿cierto? Es original. A través de ese lenguaje ustedes van a ejercitar la creatividad y su imaginación con esta expresión artística de la fotografía. Indicadores de evaluación de la aplicación del contenido que les voy a evaluar. Cumple con llevar la fotografía solicitada en la fecha indicada. Dos puntos. Realiza una composición que integra los principales elementos de la fotografía. Yo voy a evaluar estos elementos que les voy a mencionar a continuación. Hay muchos otros más en la fotografía. Pero voy a evaluar solamente los más simples, los más básicos que ustedes yo creo que ya manejan. Encuadre. Encuadre puede ser horizontal o vertical. Eso tiene que estar en su composición fotográfica. Una de estas dos opciones. Tres puntos. Sujeto principal. A la persona que yo voy a fotografiar, ¿cierto? Desde un objeto, un animal, una persona o un grupo o una situación en general. Tiene que verse, tiene que notarse en lo que ustedes se están inspirando, en esa escena que ustedes están fotografiando. Fotografiando, cuando yo revise esa fotografía, ese realce de ese sujeto principal. El fondo, obviamente, dos puntos. Los tipos de plano. La idea es que ustedes también ya tengan conciencia sobre estos tipos de plano. Fotográficos que es el general, el plano entero, medio, americano, medio, corto, primer plano, primerísimo, primer plano. Su fotografía, su composición fotográfica tiene que tener uno de estos planos. Yo voy a fotografiar una escena desde el plano americano, desde el primerísimo, primer plano. ¿Desde qué plano voy a fotografiar ese sujeto, ese objeto? ¿Desde un plano general? Eso ahí, obviamente, tiene que ver con la autonomía y la libertad que ustedes me propongan en su foto. Tipos de ángulos en la fotografía. Yo solamente quiero que ustedes jueguen, experimenten con el ángulo normal, picado y contrapicado. Estas tres formas de ángulo, una de estas tres fórmulas de ángulo, quiero que ustedes utilicen. Normal, picado o contrapicado. Una de estas tres. Esto da un puntaje total de 18 puntos. Si ustedes cumplen con todos estos requisitos en su foto, van a tener un 7 asegurado. Y más que seguro así va a ser, porque la fotografía y la idea que yo estoy dando también es muy libre y fácil de llevar. Aquí también les adjunto algunas fotos que tienen que ver con lo que les solicito. Fotografías artísticas de los mejores fotógrafos del planeta a lo largo de la historia. Y eso, mis queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Les envío un abrazo muy afectuoso. Y espero que esta experiencia fotográfica sea enriquecedora para sus vidas. Y nos vemos pronto. Cuídense.